sale Peñanol del fondo, maneja la pelota, Carlos Paco Rodríguez que juega para Gargano el mota Walter Gargano que va avanzando con pelota dominada y juega de pierna zurda, largo pelotazo para Giovanni González pero va a llegar Cayetano, la trego mal despecho y penales penales, penal, 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 clarísimo del arquero Juan González sobre el futbolista Agustín Canovio, no, Giovanni González era el futbolista que se metía tras un garrafal error de Agustín Cayetano que se la bajó de pecho corta para Juan González salió el arquero de Sudamérica y le cometió penal que de acá nos pareció clara clara la infracción del arquero de Sudamérica, recordar que a Ibar le podrá decir que sí o que no pero de acá nos pareció claro penal del arquero de Sudamérica tras un error de Agustín Cayetano así es, error en la defensa de Sudamérica y dejame destacar la avivada que se mandó Giovanni González que entendió ya cuando arrancó a correr rumbo al área de que el jugador, el defensor de Sudamérica se la iba a dar de pecho al golero, recortó camino derecho y eso pasó el jugador quiso dejársela con el pecho para que el golero la agarrara anticipó antes Giovanni González y se chocó contra toda la humanidad del golero de Sudamérica González hay que ver, se lo verifica el VAR desde nuestra perspectiva, que estamos bastante cerca en la tribuna, apareció claro penal exactamente entre González quedó la cosa, entre Julio González y Giovanni González ya acomodó la pelota Pablo Cepelini que es el especialista, es el encargado de los penales en Peñarol el número 8 de Aurinegro acomoda la pelota en el punto penal el árbitro Burgos que da indicaciones que no se adelanten la habló también el arquero Juan González seguramente desde la cabina del video arbitraje le habrán ratificado el penal al señor Burgos ya va a pegar la pelota Pablo Cepelini que tiene por lo menos 4 pasos de carrera le da el arquero Camarda que se mueve, se mueve, levanta los brazos y le pega travesaño al arquero Juan González se acomoda la orden de Burgos, le va a pegar Cepelini le pegó al medio, para asegurarlo le pegó al medio del arco nada que hacer para el arquero Juan González que se tiró hacia su derecha abre el marcador Peñarol Pablo Cepelini Sudamérica 0, Peñarol 1 Fútbol Centenario y Peñarol que encuentra un pateador de penales y eso no es un dato menor un jugador que ha sido, que ha llegado con poca fama un jugador que había llegado con poco renombre más allá de la carrera que había hecho afuera se ganó su lugar en Peñarol con buenos rendimientos y hoy en día es una figura clave estamos hablando de Pablo Cepelini que más allá de lo que hace adentro de la cancha también ha logrado convertir varios penales en el conjunto Mirasol y ya es el dueño de esta pelota quieta desde la máxima pena ya es el dueño del conjunto Carbonero patea todos los penales y si sigue así va a seguir pateando porque el juez demora mucho en que le digan que lo venga a ver entonces son dos minutos, tres, esperando a que le avisen y después son cinco más de él mirando la pantalla hay que hacerlo más rápido la ida del juez a mirar el penal si hay dudas vení a verlo y así por lo menos ahí ayudamos a que haya menos tiempo de espera exactamente llevamos cuatro minutos, casi cinco faltan diez segundos para estar cinco minutos parado el partido por esta incidencia de Levar primero porque el llamado del video arbitraje y después porque el árbitro lo está viendo pero está viendo el partido entero el señor Burgos, sinceramente porque, o sea, es muy dudosa la jugada en cuanto no termine siguiendo bueno, termina cobrando penales hay penal para Sudamérica si lo terminan cobrando a Carlos Paco Rodríguez no sabemos si es mano no sabemos si fue falta de repente los compañeros Agustín, Cristian, Mimo Camila nos puede decir si es una infracción o una mano lo que termina cobrando sé que hasta hubo tarjeta Cristian, hubo amarilla para el futbolista Peñarol así es Martín, tarjeta amarilla para el número 50 Carlos Rodríguez bueno, hubo amarilla entonces para Carlos Paco Rodríguez terminó cobrando penal el señor Javier Burgos a instancias del VAR hay tiro penal que va a hacer Sudamérica en el mismo arco que Peñarol convirtió el primero de la tarde también de penal bueno, ahora Sudamérica va a tener la opción de empatar el partido de la misma manera ya acomodó el argentino Tomás Andrade Andrade, camiseta número 23 acomodó la pelota es zurdo aparentemente este futbolista argentino todo Peñarol le reclama al árbitro Buru la seguimos demorando la verdad que entre lo que demoró el VAR en llamarlo a el juez después entre lo que el juez fue a mirar la jugada y ahora entre la charla de Peñarol con el juez demasiado vamos perdiendo exactamente casi 6 minutos de la incidencia un disparate la verdad que hay muchísimo para decidir una jugada me parece que hay muchísimo tiempo está bueno que el VAR así está pero hay que acotar estos tiempos hay que mejorar ese tipo de métodos porque si no es demasiado el tiempo que se pierde bueno, acomodó la pelota entonces argentino Tomás Andrade número 23 zurdo él le va a pegar en el arco está Kevin Dawson todo pronto ahora sí solo falta el pitazo de burlos para que patee Andrade y ver qué es lo que pasa Kevin Dawson que deja el arco acomoda un pastito de ahí en el área quietito Dawson que puede ir por un penal atajado de los pocos que tiene va Andrade le va a pegar ¡Tirá gol! ¡Gol! de Sudamérica Tomás Andrade dorsal número 23 le pegó de zurda cruzado bajo se tiró bien Dawson pero no llegó ahora lo iguala el buzón Sudamérica 1 Peñarol 1 ¡Fútbol Centenario! ¡Empata la IASA! desde el punto penal con cuánta polémica con cuánta demora como nos tiene acostumbrado el VAR aquí en Uruguay la IASA que decíamos había mejorado había arrancado el segundo tiempo mejor le pone justicia al trámite del partido Peñarol no aceleró cuando era más en el primer tiempo y ahora empatan los pies del argentino Andrade del mejor lo decía Martín en el relato el mejor de la IASA en el partido pone el 1 a 1 y queda un complemento hermoso para relatar Martín